¡Qué bueno que es llegar a casa después de una jornada larga de trabajo, conectarnos a internet y volver a irse, pero sin tener que salir! Porque, gracias a la tecnología, estamos a full, a tope, a mil, sabiendo de todo lo que ocurre, aunque sepamos que no nos sirve absolutamente para nada. Y gracias a otras personas que también forman parte de esta comunidad, podemos encontrar nuevos artistas que nos vamos recomendando entre todos. Decime, decime si esto no es maravilloso. Hay una nueva manera de relacionarse entre los seres humanos. Sí, yo puedo conectarme con un montón de gente sin salir de mi casa. Adrián se recibió de pedicuro, Lorena se puso de novia, Horacio dice, ¡Oh, Liz! Aunque ya es un huevón de 40 años, y te recomienda este video. La más vibrante percusión armamentística en el gatillo de estos artistas, verdaderos sicarios del ritmo. Mayutirá. Más de 50.000 heridos lo vieron en toda Latinoamérica, y en más de 679 aprietes. Mayutirá. Muy pronto, cerca de una zanja al costado de la Panamericana. Información musical como esta, es la que podés encontrar en Facebook. Facebook, la comunidad virtual, para estar cerca de todos, sin tener que estar cerca de nadie. Nuevos amigos, más comunidad. No te juntes más con la gente personalmente. Mandá a tus conocidos al carajo. Porque en Facebook, estás al tanto de todo. La esposa de Ignacio anda culiando con un bombero. Josefina quiere ser tu amiga. Gabriela es bonita y tiene un cuerpo hermoso, aunque tiene unas hemorroides que parece que están gritando penal. Eduardo Dualde quiere ser tu amigo, y recomienda este video. Hay muchos cantantes que parece que cantaran con una papa en la boca. Este lo hace. Amilcar Denver Macrini. Toda la potencia de la voz expresándose con un tubérculo entre los labios. Martes, 14 horas. Salón amarillo patito de la legislatura porteña. Encontralo todo en Facebook. Facebook, la comunidad virtual, en donde te podés enterar de todo y de todos, y donde te podés registrar dejando tus datos, para que los guardemos, y un día ver si te podemos extorsionar, o se los damos a la CIA, para que te sigas de cerca si te haces comunista. Facebook, el sitio donde podés encontrar todo, incluso esa música que vos querés ver y escuchar. Canciones donde valen las palabras. Cañiste en la trampa del amor, y lo que ahora hagamos se romperá, como un pergopor, y la mente no tiene razones, José Luis Ánimal Fernández, el cantante que con vulgarismo, malas conjugaciones de verbos, y deformaciones estructurales en determinados niveles morfológicos gramaticales, conquistó al público. José Luis Ánimal Fernández, ya salió su nuevo disco, Consigalo. Consigalo.